Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy lo que les voy a mostrar es como ilustrar unas botas Son tácticas, hay que charolearlas Espero me acompañen y comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 Tres capas requiere cuando la bota es nueva. Además requiere de dos capas. El asociativo caché, yo no sabía que está aquí, pero es que la gente le agarró la pista del sábado cuando las personas donde están están en el cajano, pero no es que nada tienen un motorista si tienen que ir a mi equipo de apoyar, tipos de portuguelas de la banda o así que lo hubiera. y y y y y y y y La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!